Qué bueno tenerte por aquí, bienvenido nuevamente a Fiebre Deportiva. Muchas gracias Riquel, mis saludos a todos los fieles televidentes de este espacio en Fiebre Deportiva. Y como cada jueves, ya tú lo decías, informando sobre el baloncesto a nivel local, baloncesto nacional e internacional, pero más en lo local. Mucho baloncesto se está jugando aquí en San Francisco de Macorís, más los que van a iniciar varios eventos a nivel de baloncesto. Y sin duda alguna que esta pandemia ha dejado un ansia de baloncesto. Y se está reflejando, porque donde quiera que se está jugando baloncesto, están las canchas llenas, y cada quien apoyando. El empresariado no ha estado muy bien, pero por lo menos alguna cosita le está involucrando a cada evento para que se realice. No un 100% como años anteriores, pero se está trabajando. Mira, hay varias noticias, hoy muy cargado, como te decía, porque hay mucho baloncesto. Hablando ya del torneo superior, pero vamos primero a iniciar con lo que es el torneo U14, que está realizando la asociación de baloncesto, que ya inicia esta serie final entre el club Gregorio Luperón y el club Guerrero de los Rieles, que estará iniciando este sábado a partir de las 10 y 30. Este es el club Gregorio Luperón, que le ganan al club Duarte y se estarán enfrentando a los Rieles en esta categoría U14 en la cancha San Martín el sábado a partir de las 10 y 30 de la mañana. Agradecer al club San Martín por ceder este espacio para que estos niños realicen esta práctica en este horario. Y hablando también ya de lo que es el torneo superior, que está caliente aquí en San Francisco de Macorís, ya el club Juan Pablo Duarte inició sus prácticas, varios muchachos jóvenes, entrenando con su dirigente, que ya fue anunciado, Liano Luperón, tanto su cuerpo técnico, Alexis Ferreira, Onelfi, está también en la parte gerencial, está Danilo Monegro, también ya inició San Martín, inició con su práctica, está trabajando lo técnico prácticamente, Danilo siempre ha estado ahí, está como gerente, está, ahí está parte de la práctica del club Juan Pablo Duarte, muchos muchachos jóvenes, veteranía, José Mejía, por ahí anda Johnny Peralta, no sé si estará jugando para el torneo superior, estará aquí, me dicen que sí, que estará presente, Cristian Herrera y esos veteranos, más un grupo de jóvenes talentosos que tiene el club Juan Pablo Duarte, para llevar este torneo superior, que será todo un éxito, ya también se anunció que será jugado en el Mario Ortega, algo importante que hay que destacar, felicitar al comité organizador, mira ya el Club San Martín también anunció su práctica, con su veterano, Ráñez del primer día, Carlos Taveras, están todos ahí fajados, para este, todavía no se ha anunciado su cuerpo técnico, hoy, que anunciaron el gerente, que es el licenciado Manuel Gómez, será el gerente general del club San Martín de Pogre, vamos a esperar a ver que más adelante ya nos informen, con qué estará, con qué vendrán, puede ser el cuerpo técnico, quién será su dirigente, porque ya los clubes, tanto Duarte como San Martín, empezaron, Máximo Gómez, no se queda atrás, Máximo Gómez no ha iniciado su práctica, pero sí está haciendo uno, 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 anda por cada club, haciendo uno estrellado, anda dando clínicas, y esos muchachos se están integrando, ya porque acuérdate que Máximo Gómez, ahora mismo su cancha, tiene una situación al igual que el Club Santa Ana, pues las canchas no están habilitadas, para ello entrar sus atletas, por eso no han iniciado su práctica, pero ya escuché decir que el pabellón bajo techo, ya están esperando que los indios entreguen el pabellón al Ministerio de Deportes o a los encargados, para que ya se puedan reanudar las prácticas a esos clubes que hoy en día no tienen su cancha en perfectas condiciones, y también hay que destacar el Club de Madeja, también se está realizando el torneo de Madeja, que ha sido todo un éxito, ayer terminó la serie regular, ahí estuvo un reconocimiento que se le hizo a Alexander Baez, que es un tremendo ser humano, este señor que apoya el deporte, este señor sin duda ha regalado más técnicas que la Nike, yo creo, a cada atleta que necesita uno tenis, usted va donde este señor, allá arriba en la parte alta, y usted sale montado, ese señor es algo servicial, que ha apoyado el baloncesto, también el reconocimiento que le hizo Madeja, Madeja hizo este reconocimiento a estos jóvenes, que ahora mismo son parte de la representación de San Francisco de Macorís, tanto Miguel Vargas, como Luis Mar Ferreira y Juan Luis Betánce, que tanto Juan Luis como Luis Mar, Luis Mar tuvo en la selección nacional 3x3, Juan Luis se quedó como reserva, y Miguelito que ha estado trabajando con diferentes escuelas en Estados Unidos, y hoy está aquí, y Madeja, y ha jugado del equipo de Madeja, y Madeja hace su reconocimiento. También debemos destacar que ya el sábado se estará jugando un juego decisivo en Madeja, entre el equipo de los Tónderca al equipo de Majo, a partir de las 8 de la noche, se estará jugando un decisivo para ver quién pasa a la cuarta posición de este torneo de Madeja, que ya está clasificado Madeja, está clasificado los Rieles, está clasificado Zenovic, y vamos a esperar a ver cuál será el próximo que pase a la selección. No, los equipos están todos fuertes, están fuertes, los equipos, si te menciono los Rieles, los Rieles han aprovechado algo que le han sacado mucha ventaja a ambos, es que tiene todos los jovencitos jugando, los Rieles tienen el torneo U25, se acerta como uno de 26, pero se han mantenido jugando los Rieles con toda su camada, con menos de 18 años, el equipo que ha estado jugando tiene menos de 18 años en promedio, enfrentándose a más de 20, y reconocer que hay muchos atletas jóvenes que están jugando en diferentes equipos, que se han destacado en este evento, Madeja, que es la casa, tiene un tremendo equipo, los muchachos conocen la cancha, el equipo de Zenovic, primera vez que está jugando en un torneo... Y Madeja son los campeones también, ¿verdad? Madeja, sí, Madeja fue los campeones. Y el equipo de Zenovic, que se ha mantenido, empezando ahora a participar fuera de Zenovic, y tienen un tremendo equipo. Vamos a esperar a ver qué pasa, el sábado, aparte de Majo, y de parte de... ¿Cómo se queda en ese juego? ¿Tu favorito? Para mí, Majo, la veteranía, está el policía, no sé si estará jugando, tiene a Donis, que está haciendo un tremendo trabajo, el equipo, pero los ThunderCamp, que le jugaron muy bien baloncesto a ellos, sin Ciso, sin Claudio Ortega, y batallaron. Es decir, que si ese equipo va completo, los ThunderCamp, y vamos a decir que lleven, por ejemplo, el encariado del equipo, que es el chulo, mi amigo, no es el tipo de dirigente experimentado, porque tiene buenos muchachos, tiene muchachos jóvenes, que entran a la cancha a demostrar, y eso le ha dado resultados. O sea, que no andan ahí vitillando, sino es demostrar que yo puedo jugar y que lo otro... Si encuentra un dirigente que lo ponga a jugar a esos muchachos, el equipo puede lucir, porque el equipo no es malo, tiene mucho talento ese equipo de los ThunderCamp, y le puede pasar la sorpresa al equipo de Majo. También hablar de lo que es la Poppy, Poppy Basket, inicia la semifinal, inicia este sábado, a partir de las 4 y 50 de la tarde, esta serie semifinal de este torneo, que ha sido también un éxito, toda la regular pasó todo bien, y los equipos clasificados, los favoritos, a pesar de que en un momento había cierto desclasificación, porque se estuvo batallando por quién clasificaba, o quién se quedaba, y solamente pasaron los cuatro equipos a esta gran final. Así que vamos a apoyar el baloncesto de la Poppy Basket. Y hablando también más de baloncesto, te dije que era mucho baloncesto, cargado total. Hay un torneo que también se va a realizar ahora el sábado, también este del Carnavalesco, un torneo nuevo, primer torneo que se estará realizando de baloncesto aquí Carnavalesco, y debemos apoyar este evento porque es una iniciativa, es otro evento más, para que tanto el Baquebolita, tanto como el Fanático, que ama el baloncesto, quien también tiene el público, el público del Carnaval, que son ellos los que en el mes de febrero, ellos se mantienen siempre con estas actividades, y se estará llevando a cabo en la cancha de Duarte, a partir de las cuatro de la tarde, este sábado, con los equipos, aquí tenemos una delegación, por cierto, con los uniformes, pero aquí está Jeffrey Castillo, Jeffrey Castillo, que siempre es un uniforme, después de la pausa, vamos a hacer una pausa, pues entramos con ellos, para que ellos no hablen más, con respecto a este hermoso evento, que se estará realizando, el primer torneo Carnavalesco, en la Vega se hace, y ha sido un éxito, la gente que dice, que es eso, que en la Vega, que es la mata del Carnaval, hacen ese torneo, en la Vega, si ha habido ese torneo, un nivel, un nivel, que se estaba llevando hasta dos refuerzos, a los equipos, en la Vega, porque la gente, que es lo que es, porque aquí siempre la gente, cuando uno invente una cosa, quiere ya, que uno está loco, pero es abriendo el espacio, es que, se está haciendo baloncesto, y para que, estos muchachos, tengan por lo menos, un calentamiento, a nivel de deporte, también como lo hacen en el Carnaval. Bueno, vamos a hacer la pausa.